hola chicos cómo están en esta ocasión vamos a ver cómo vamos a flashear este dispositivo este dispositivo un blue dash d930 o d931 no sabemos cuál de los dos es porque atrás en la pegatina detrás de la batería me dice que es d930 y lo descargue su room y lo quise flashear con esa room y el flash to me daba error ni siquiera me reconocía el dispositivo y me lanzó un error y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes no estén batallando a la hora de que quieran flashear un dispositivo y este error vamos a ver qué tipo de error nos da el programista este tan bueno que es el flash tool para flashear dispositivos con cpu mtk o procesadores mtk o mediatek vamos a abrir el sp flash tool vamos a esperar que abra aquí lo tenemos abriendo el flash tool ahí podemos ver el programa donde dice media tech ahí tiene que salir el modelo del procesador mtk mt verdad y el la serie del del procesador aquí ya descargué la rom y la estoy descomprimiendo vamos a esperar que se descomprima para montarla en el programa cabe señalar de que este dispositivo trate de flashearlos con otro programa también el infinix y no lo pude flashear cuando me da error este programa los dispositivos los flasheo con ese otro programa entonces aquí tenemos ya la rom la cargamos la montamos y desmarcamos acá y le damos a descarga y ahí tenemos el mtk 65 72 vamos a asegurarnos que estas palomias estén estas estés palomia de estas casillas para que podamos hacerle el trabajito ok entonces ahora vamos a conectar el dispositivo verdad ya lo tenemos previamente conectado en la computadora el cable usb y ahora lo conectamos al dispositivo y vamos a ver lo que sucede recuerda ahí está mt 65 72 y pues estuve batallando con muchos muchos versiones de este flash tool y pues me daban error a la hora de flashearlo no me lo reconocían verdad no lo reconocían el programa ninguna versión de flash tool hasta que una versión me me mandó una ventana un mensaje que decía error de scatter por eso es la importancia de tener la mayoría si no es que todas las versiones de sp flash tool o de cualquier otro programa para probar todas las versiones verdad porque si yo no hubiese tenido todas las versiones sólo hubiera tenido una o dos me hubiera quedado sin resolver este problema y hubiera tenido que regresar el dispositivo pero como tenía las versiones todas las versiones verdad aquí tenemos el error todas las versiones de sp flash tool entonces una de ellas me dio un mensaje que decía error de scatter decía mt 65 72 error y abajo decía mt 65 70 ese era el scatter que él necesitaba para hacer el trabajo y se los adelantó verdad para que vayan ahí teniéndolo en en consideración verdad entonces miramos que el programa no no me reconoce el teléfono programa no lo reconoce de ninguna manera la computadora hace el sonido característico de reconocerlo pero el programa no lo reconoce porque debido al scatter como no reconoce el scatter entonces el programa no puede leer la memoria recordemos que primero sale una franja roja que la franja roja es cuando el programa lee la memoria verdad y así sucesivamente otras franjas que que indican que el programa pues está trabajando el dispositivo pero en este caso no me lo reconoce y no hace nada del programa se queda como que si no estuviese conectado nada y ese es el gran error pues que estuve batallando estuve mucho tiempo batallando con este error ahí lo vemos pero quise compartir este vídeo para que ustedes pues no estén batallando y no estén verdad pasando un momento ahí bien 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 feo verdad tratando de darle solución a este dispositivo aquí voy a probar con otro programa como les dije al inicio programa infinix este programa infinix flash tool yo lo ocupo cuando me da algún error el sp flash tool y este programa me los ha flasheado los teléfonos pero cuando estaba en este punto probando este programa mira no sabía el error que tenía verdad no sabía cuál era el error porque el programa no me daba ningún tipo de pista solo cuando yo desconectaba el teléfono me salía ahí un error pero no nada que ver con el error original solo era error de conexión donde yo desconectaba el dispositivo entonces este programa tampoco me lo reconoce entonces yo decidí cuando ya me dio el programa el error como tal decidí descargar otra ROM la que había cargado era la que había descargado primero era la la del blue dash de 930 y ahora descargue voy a ponerla aquí arriba para que no se me confundan y ahora descargue la de blue dash de 931 verdad porque ese fue el mensaje que me envió el sp flash tool y gracias a él pues pude solucionar ese problema del scatter verdad porque en la pegatina de este teléfono en particular atrás decía blue dash de 930 y yo me guíe con esa referencia pero el teléfono venía sin tornillos no traía pero ni un tornillo entonces mi conclusión es que le cambiaron la placa le cambiaron la board al teléfono por una de 931 y aquí pues le estamos dando la solución a este dispositivo verdad y queremos compartir ahí todas las situaciones que vivimos a diario en nuestros en nuestros talleres en nuestros laboratorios para que ustedes no pasen verdad todas estas situaciones adversas que nosotros pasamos acá y hacerles el trabajo un poco más fácil si te está gustando el vídeo pues ya sabe dale like comenta comparte y suscríbete lo más importante para que sigamos subiendo contenido y podamos ayudarnos juntos verdad como una gran comunidad que somos en youtube todos los maestros profesores de la micro electrónica un saludo ahí a mi compañero santi de electrónica santi a mi compañero y hermano en la fe mi hermano riqueli rosa que dios te bendiga que dios te guarde y te proteja a ti y a toda tu familia mi hermano santi también de allá de colombia y mi hermano riqueli de la república dominicana un saludo ahí a todos los colombianos y a todos los dominicanos de parte de servitell ali martin ali fagevara giron ok seguimos aquí tenemos ya la run vamos a abrirla y aquí podemos ver arriba aquí ahí miramos verdad el scatter y ese es el scatter que necesitamos aquí está el sp flash tool pero no lo voy a descargar porque yo ya los tengo todas las versiones y vamos a abrir una versión que ya la tengo previamente abierta y la vamos a abrir aquí está y vamos a montar la run que acabamos de descomprimir que es la del blue dash de 931 y esta si nos debe de funcionar a la perfección pienso yo allá tenemos mt 65 72 y va a ver cómo va a cambiar a 70 ok ahí lo miramos ya el programa montó la run ya dice mt 65 70 le damos a descarga y conectamos el teléfono a la computadora y luego verdad el cable usb al dispositivo y ahora si el programa tiene que flashear este dispositivo y ahí miramos de que estamos en lo correcto ya el programa lo está flasheando y le dimos solución a este error de scatter en este dispositivo espero que este vídeo te esté sirviendo te esté ayudando todo esto que hacemos acá en nuestros canales verdad lo hacemos con la el único propósito es de ayudar de hacer un poco más fácil la labor de cada uno de los colegas que están empezando en este fantástico mundo que es la micro electrónica para que lleven pues el sustento diario a sus hogares y sea de una manera más sencilla más fácil más práctica viendo estos vídeos de apoyo entonces ahí miramos que el programa está flasheando el teléfono tenemos que esperar hasta que esa franja amarilla llegue hasta el 100% no nos tenemos que desesperar hasta que nos salga la palomilla que dice el programa que ya está listo ya podemos desconectar todo antes no podemos desconectar absolutamente nada lo ponemos en cámara rápida porque ya llevamos 12 minutos del vídeo para que ya no se haga muy muy largo este vídeo y vamos a esperar hasta que el programa termine de hacer su trabajo y podamos observar en realidad si el teléfono esciende cabe señalar que este teléfono no encendía él no encendía no se quedaba en el logo ni nada simplemente no encendía entonces con el comportamiento que él tenía en la fuente y el comportamiento que tenía cuando lo conectaba a la pc me indicaba pues de que era el sistema operativo que estaba corrupto y pues decidí reinstalárselo y verdad pues tuve este este inconveniente porque ya lo habían traído de otro de otro local esta batería de este teléfono está inflada por lo tanto pues no me lo enciende el teléfono no el teléfono no puede encender entonces vamos a tener que hacer otra otra maniobra aquí lo vamos a encender con la fuente porque el teléfono no enciende va a pasar un poco y aquí tenemos los los caimanes verdad de la fuente y aquí pues aquí si nos va a encender este teléfono el problema pues que no va a a iniciar porque necesita su batería pero el teléfono ya enciende él no encendía porque tenía el problema de el sistema operativo pues estaba corrupto y él no encendía al reinstalarle su sistema entonces ya él pues ya enciende ya podemos verlo ahí que ya está encendido verdad el primer icono de blue y después pasa al segundo y pues este trabajo ya terminó y espero que te haya ayudado te haya servido y te haya gustado si es así pues ya sabes dale like comenta y comparte yo me despido servitele a tu servicio chao chao hasta otro video 7 7 4 9 Y 6 8 10 9 10 10